El tsunami de contagios provocados por la variante Omicron de COVID-19 ya alcanzó a México y particularmente ya nos alcanzó a nosotros, a los oaxaqueños, donde se han encendido los focos de alerta ante el incremento exacerbado de los nuevos casos. Vamos con Iván Castellanos. Mientras que en Oaxaca el viernes cerró con un incremento del mil por ciento en el número de casos activos de la COVID-19, el sábado el país registró la cifra más alta de contagios desde agosto del 2021 con 20.626 casos en 24 horas. Y es que el pasado 27 de diciembre se tenían registrados en Oaxaca 73 casos activos, pero al 9 de enero se reportaron 1.059. Asimismo, en el último corte se reportó que Oaxaca sumó al menos 48 horas sin que registre alguna defunción provocada por complicaciones de la COVID-19. Sin embargo, los servicios de salud de Oaxaca reportaron que ya se tienen 11 casos de la variante Omicron en la entidad, los cuales fueron notificados por parte de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal y el Instituto de Diagnóstico y Referencias Epidemiológicos del INDRE. El titular de esta dependencia, Juan Carlos Márquez Jeine, precisó que la variante Omicron es capaz de infectar de 1 hasta 20 personas, mientras que una persona enferma con el tipo delta puede llegar a contagiar hasta 9, a diferencia de alguien enferma de la cepa original de COVID-19, que puede infectar hasta 4 más.